Buenas tardes. Realizamos nuestra conversación sobre las virtudes, estas especiales. Hemos elegido un poco a nuestro gusto, las virtudes de la vida. Lo que hoy nos toca es una virtud que aparentemente es la contraria del exceso del cual creo que hablé excesivamente. Que es la moderación. Y la hace Pedro que es un moderado. Pero un moderado peligroso porque su convocatoria habla de algunos secretos para alcanzar la bregués. Este juego de la moderación y la bregués es el que vamos a ver hoy. Gracias. 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 Hacemos lo mismo de la vez pasada. Preguntas y una conversación que dura hasta aproximadamente la nueva vez. Lo dejo entonces con Pedro. Gracias. Gracias. La conferencia la tengo en su mayoría en tinta. Esta conferencia sobre las virtudes incurra en un vicio formal, preliminar, que confieso de partida, es lo que los publicistas llamarían una sobrepromesa. al menos así lo creía hasta que un amigo mío al ver el afiche con el título de esta conferencia me dijo en broma pero si los chilenos pueden enseñarte a ti muchísimo sobre la angriayez la frase me quedó dando vuelta he observado he consultado algunos peritos prácticos en la materia y he llegado a la conclusión de que no es así se refiría a mi amigo obviamente al consumo de vino y otras bebidas alcohólicas y en verdad desde hace bastante tiempo como veremos en occidente digamos desde el siglo V hasta hoy la equivalencia usual es entre angriayez y heredad pero si incluso si aceptamos por ahora esta asociación en nuestro lenguaje cotidiano en el castellano a Chile creo que en la lengua van envueltas mucho más sabiduría que en tantas filosofías se advierte como en viayez y en viagado son palabras de uso en extremo y frecuente a nadie se le ocurriría ni al más útil con nosotros decirle a una persona que se le pasaron las copas que está engrialado o a alguno que empina el codo o se cae de la botella que es un enviagado diremos la gran mayoría de las veces curado no curado que sería otro o en un nivel tenisculto borracho o en un nivel que yo llamaría ciútico periodístico eredio pero nunca encierrado no se trata creo de ignorancia porque la enviagüez es un término que se conoce y se emplea aunque escasamente en nuestro idioma la noche tiene un aroma enviagador se puede decir en un litismo curse hay que ver una bella canción que se llama vereda tropical te da un aroma la noche está en un aroma enviagador u otro místico extasiado puede decir que está enviagado de Dios pero que será la enviagüez que en rigor no nos atrevemos a adjuvírsela a cualquiera que producto de algún filtro enedriante ha perdido transitoriamente la razón creo como primera aproximación que la sabiduría del lenguaje cotidiano acierta e intuye una afirmación esencial el ébrio el curado no necesariamente está enviagado el curadito chileno alguno de nosotros en ese estado lastimoso difícilmente está enviagado la enviagüez en lo que he podido averiguar que no es no es mucho lo advierto es de aquellas nociones que más trasiego para emplear una tecnología vitivinícola ha padecido en occidente de tal modo que el estado a que se refería alguna vez con esa palabra puede ser irreconocible con el estado al cual se asocia hoy una sensación de semejante desconcierto por los cambios de significado diría casi la angustia es la que se produce para que se internan los vericuetos de la moderación o de la templanza o de ser sinónimos a dos palabras la modesta virtud que imprudente en este no fue se me ocurrió asustar quisiera ante nada ante todo hacer una distinción voy a empezar por la moderación para volver finalmente después de un largo tránsito que puede ser un poco tedioso volver de nuevo a la enveguidez quisiera hacer una distinción entre la moderación de los filósofos y una moderación de los no filósofos una moderación que se llama sapencial tradicional entonces voy a partir por hacer una exposición bastante pedagógica de lo que es la moderación en su versión clásica tradicional después voy a analizar todo esto muy descriptivo con mucho encusamiento una la la contrafigura de esa moderación pero siempre dentro de la moderación de los filósofos que es un poco la filosofía de Nietzsche y para terminar una vez que hemos pasado por esta versión clásica de la moderación pasar a la moderación no filosófica de la moderación sapencial dentro de la moderación de los filósofos voy a tomar algunas cimas sobre todo Aristóteles Santo Tomás y Nietzsche excluyo algunas que son muy importantes como los estoicos como San Agustín voy a partir por Aristóteles esto es un resumen escolar con alguna picardía porque he ido excluyendo algunas cosas y poniendo a esta silla en otras en el sentido amplio general la moderación es la definición central de la virtud o sea hay una forma que Aristóteles entiende la moderación en sentido amplio en sentido general y en ese sentido moderación es sinónimo de virtud virtud es moderación esa es su esencia o definición según se advirtió en la conferencia de Ernesto la virtud aristotélica es un hábito es decir una inclinación permanente de la voluntad cuya materia son las pasiones estas y esto es una de las originalidades del crecimiento de Aristóteles las pasiones no son ni buenas ni malas son de suyo moralmente indiferentes pero pueden ellas darse el exceso o el defecto la virtud moral consiste en dar con el término medio entre esos dos extremos la virtud es una posición entre el medio entre dos vicios uno por defecto y otro por exceso la virtud por lo mismo es un equilibrio es moderación de ello quisiera destacar lo siguiente esta concepción uno por primera aquí yo creo que surgen las palabras clave de toda esta versión clásica las palabras desde hábito placer pasión segundo lugar para Aristóteles la virtud es término medio pero ojo medio desde el punto de vista de la perfección del bien es extremo es medio en relación con los extremos pero desde el punto de vista de la perfección ese medio a su vez es un extremo o sea el medio implica un alto nivel de exigencia en esa entidad el medio es justo término es 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 extremo difícil de lograrlo y es la perfección esto lo aleja un poco la concepción como que del término medio como la la simple mediocridad ¿cierto? el resultado de la suma de dos de dos extremos en tercer lugar ese término medio no es absoluto esto es sumamente importante me lo señaló mi hermano Pepe un párrafo bebedísimo la ética ni cómica pero es sumamente importante ese término medio no es absoluto no es un término medio en sí sino que es un término medio para sí para nosotros cada cual tiene que buscar su propio término medio y Aristóteles da el ejemplo del gimnasta para el gimnasta una materia que es precisamente materia de la moderación la dieta de comida puede ser 10 y ese es su término medio pero para cualquiera de nosotros la dieta de comida justa el término medio justo puede ser muy distinto al del gimnasta eso puede ser ya por ejemplo también al albino no es el mismo el término medio de una persona que mide dos metros no es cierto es robusto no es cierto tiene ciertas contexturas físicas esa persona tiene un término medio X en cambio otra persona tiene otro término medio hay en la concepción aristotélica el término medio un respeto por lo individual y un alejamiento de lo abstracto de lo general otro punto importante destacar Aristóteles en aquí aquí en Chuduzo no lo comprende bien a pesar de decir que todas las pasiones no son de suyo buenas ni malas por ahí en otras palabras dice hay ciertas pasiones que son malas y otras que son buenas hay ciertas pasiones que son per se perversas y por lo tanto respecto de ellas no cabe no cabe término medio visita la impudicia la envidia uno puede ser temperado respecto de la envidia no hay ese término medio respecto del exceso con todo tomando la moderación en este sentido amplio moderación sinónimo de virtud equilibrio cada vez uno emplea la palabra de la moderación es sinónimo de virtuoso de bueno lo mismo decirle a alguien moderado en este sentido amplio quiere decirle virtuoso bueno porque el eje la definición de virtud es moderación pero además Aristóteles distingue fundamentalmente en los libros tercero y séptimo la etica nicómago un sentido propio específico de la moderación propio ahí está la moderación propiamente tal que sería la virtud que consiste en lograr el gusto medio en el disfrute de los placeres corporales y en particular en los placeres derivados del tacto y ahí la virtud de la moderación es el término medio entre un vicio por exceso que se llama desenfreno y un vicio por defecto que se llama insensibilidad entonces en sentido estricto en sentido riguroso si queremos aplicar la palabra moderación y su correspondiente desenfreno con insensibilidad si la queremos aplicar bien propiamente bien solo podemos aplicarla respecto de esta materia los placeres corporales y específicamente los placeres derivados del tacto cada vez que apliquemos la palabra moderación a otros placeres corporales no derivados del tacto o cada vez que la apliquemos a placeres no corporales intelectuales por ejemplo la curiosidad intelectual las vamos a estar aplicando pero solo un sentido impropio o metafórico metafórico por analogía en alguna medida por eso incorrecto o sea si una persona tiene un desmesurado deseo de saber es un erudito incontenible se pasa la vida rastreando información etcétera no es correcto llamarlo desenfrenado solo lo podemos llamar desenfrenado en forma impropia aquí el desenfrenado es el que el desenfrenado los placeres derivados del tacto déjenme analizar algunos puntos de esta concepción y vamos a ver un poquito más la toma casi al pie de la letra de Santo Tomás lo primero que sorprende a mi mover es la violenta restricción del objeto en materia de esta virtud ni todos los placeres ni siquiera todos los placeres corporales solo en sentido estricto los placeres derivados del tacto para hacer esta restricción que es tan fuerte y tan sorprendente Aristóteles se basa simplemente en los usos del lenguaje analista del lenguaje a más la letra anticipado finalmente uno encuentra expresiones como se llama desenfrenado se dice desenfrenado la opinión llama desenfrenado a o llama templado a ese es su punto de partida la opinión común en el lenguaje natural y según él no se llama desenfrenado por ejemplo a que se excede en un placer intelectual como el caso que yo citaba ni se llama desenfrenado a que se excede desmesuradamente en un placer que dice relación con el oído por ejemplo una persona que desmesuradamente goza con la música no lo llamamos desenfrenado ni siquiera a una persona que en estricto es una persona que se excede en el gusto en los placeres derivados del gusto dice pues lo propio del gusto es el discernimiento de sabores como hacen los que prueban pinos o lo sazonan o sazonan mascares también te corresponde pero no encuentran mucho placer en esto los desenfrenados no encuentran mucho placer en esto los desenfrenados en el discernimiento de los sabores o de los gustos así el sentido en que recibe el desenfreno es el más universal de los sentidos y con razón parece ser más el vituperado como que lo tenemos no en cuanto somos hombres sino en cuanto somos animales bestial es gozarse de los placeres de este género y amables sobre todas las cosas placeres del tacto capítulo 10 y lo tercero esto excluye con todo Aristóteles excluye fíjense ojo aquí la exclusión que es curiosa aquellos placeres del tacto que convienen a un hombre lino y bien como los casados causados por el masaje en los gimnasios o por los baños tibios como quiera que el placer del tacto en el desenfreno no afecta a todo el cuerpo aquí ya no da el primer indicio donde va el peligro el asunto no afecta el desenfreno no afecta a todo el cuerpo sino a ciertas partes del cuerpo no hay cierta yo diría humanidad en Aristóteles en hacer esa exclusión que me provoca simpatía hacia ellos que haya excluido los placeres no ciertos derivados del masaje y de los baños tibios para Aristóteles todas las virtudes morales se relacionan con los placeres porque ante todo la virtud es un hábito y lo que hacemos por hábito por costumbre es placerse esto yo sorprendente pero la misma reflexión es niente todo lo que se hace por rutina por hábito finalmente provoca placer el hábito es el acostumbramiento si estamos acostumbrados a alguien a algo inmediatamente eso es lo que nos estamos acostumbrados nos resulta más placentero hacer que aquello que tenemos que hacer cada vez las rutinas implican un descanso una descarga y por lo tanto con ello es un placer además como se dijo la materia y las virtudes son las pasiones y las acciones y como toda acción le acompaña un placer un dolor dice Aristóteles todas las virtudes se relacionan con él la educación moral consiste en vincular los placeres con las acciones buenas y los dolores con las acciones malas es una concepción de la educación moral pero es un asistido común desde chicos a nosotros tratan de conectarnos una acción que la mamá o la familia considera mala con una pena para que se nos vaya formando la asociación y la acción buena con un placer para que se nos vaya formando de manera que finalmente nos resulte placentero realizar acción buena y doloroso realizar reacciones aborrecidas en el caso concreto de la templanza o de acción la asociación tiene que hacerse con los placeres derivados del tacto y más particularmente él como señalaba la cita con los placeres del tacto relacionados con ciertas partes del cuerpo en vigor los placeres que quedan aquí comprendidos son materia de la templanza son los placeres de la comida y bebida y los placeres veneno la voluptuosidad es obligado a la procreación y en su sentido propicia esto es último hay varios textos que yo no voy a citar de la historia que en realidad y más aún es algo más común espiritualmente que en realidad en la templanza dice relación con la moderación de los placeres del grado de la procreación la voluptuosidad en lo mejor los placeres que quedan aquí comprendidos son los títulos de la historia de la historia en esta restricción Aristóteles no es del todo constante porque a veces se extiende la templanza y el desempeno de los placeres corporales en general y no solo los tactiles cito el desempenado desea vivamente los placeres por los más y al atraco por su deseo al punto de venirnos a todos más es el primer punto la materia la materia de la templanza de Aristóteles son los placeres del tacto segundo lugar segundo aspecto que una vez interesante destacar la templanza supone la moderación del placer del tacto no su supresión el temperante de Aristóteles por ahí tiene también sus placeres en la teoría de la felicidad de Aristóteles juega un papel central del placer él según señala en los primeros capítulos del libro décimo el placer es un bien y por lo tanto disfrutar del placer es moralmente bueno aunque el placer no es el bien supremo o bien en sí según él placer voy a hacer la definición de placer es la perfección final de la percepción no sensación donde se da la correlación entre el sujeto bien dispuesto y el objeto más excelente o noble en otra parte dice que es la perfección final o superviniente del acto digámoslo con mis propias palabras yo diría como el remate el broche de oro de una operación o sea cuando yo veo mi vista está muy buena está muy clara buena disposición de sujeto no hay perturbación en el ambiente tengo muy buena vista y cae sobre mi vista un objeto excelente el más óptimo de los objetos ahí se produce el placer cuando se da la correlación entre un ojo bien dispuesto y un sujeto bien dispuesto con un objeto que cae abajo su sentido perfecto noble en ese momento se produce el placer hay grado digamos menos dispuesto a ser sujeto o menos noble excelente sea el objeto el placer disminuye ahora bien dice esto cada actividad tiene un placer propio que la agudeza o la creciente en cambio los placeres extraños propios de otra actividad las perturban son pesares o sea el que toca la flauta que es una actividad tiene su placer el que lee que es otra actividad tiene su propio placer pero el placer de que toca la flauta no es el mismo placer del que lee la erupción en el que lee del placer que toca la flauta significa la erupción de ese placer extraño transforma al que lee lo transforma en ese placer extraño no en un placer sino en un pesar el orden jerárquico de los placeres sigue el orden de la actividad se alimentan más jerárquico ante superior a un placer más el orden de la actividad más el orden de la actividad y el orden de la actividad la honestidad de los placeres sigue la manera de los actos cada especie humana especie animal o tiene su propio placer aunque dice Aristóteles en la especie humana hay gran variedad individual de placeres hay por lo tanto placeres honestos y deshonestos inferiores y superiores particulares y comunes a la especie humana incluso según Aristóteles en el capítulo 5 en el libro 7 hay placeres naturales que son aquellos que acorden a la naturaleza humana respecto a los cuales cabe en rigor hablar de templanza o desenfreno continencia o incontinencia existen en cambio placeres bestiales o mórbidos de los cuales solo cabe hablar solo cabe hablar de aquellos y de las templanzas o desenfreno por vida de analogía o semejanza en instinto rigor estos placeres quedan fuera del ámbito de la moralidad porque no hay libertad la moralidad la virtud solo se extiende a lo propiamente humano en la bestialidad y en la morbidez y en la enfermedad el daño es menor que en la incontinencia y en el desenfreno porque no hay corrupción del principio superior que es la inteligencia es curioso esto porque por ejemplo afecta directamente por el problema de la homosexualidad que Aristóteles lo cita ante los placeres antinaturales no por vía de la bestialidad sino que por vía de morbidez entonces para Aristóteles el instinto rigor el instinto rigor no es malo ni bueno queda fuera del ámbito de la moralidad es algo morbido diríamos nosotros lo que relega al ámbito de la enfermedad puede actuar en lo de la ciencia no puede hablarse de una actitud mala o buena fuera del ámbito de la moralidad solo cabe hablar de moral respecto de lo humano lo que está fuera de la definición de la naturaleza humana que afuera del ámbito de la moralidad el desenfreno y la incontinencia se da pues si se trata de placer honesto y necesario común y a la especie humana como la bebida la comida y los placeres venerios el desenfreno se da por exceso ¿cuál es la medida del límite del placer que dicta la recta razón más allá del cual se da el exceso? diría que a Aristóteles le da pena lo hicimos pero sería enchir la necesidad hasta ahí hasta ahí el límite se puede correcto es un bien el placer es un bien disfrutar de los bienes es un bien pero ¿hasta cuándo? ¿cuál es la medida que impone la recta razón hasta que la necesidad quede enchida completa satisfecha más allá de la cual sea el exceso en tercer lugar una parte importante de la teoría aristotélica es la distinción muy fuerte a mi entender clave que realiza entre la templanza y la inmediación por una parte y la continencia por la otra a la que dedica con detalle el límite séptimo de la ética nicómago ambas palabras distintas templanza templado desenfrenado por otro lado continencia incontinencia ambas versan sobre la misma materia ¿cuál es la materia? los placeres corporales derivados del pacto por la materia se asemejan pero la gran diferencia que pone Aristóteles y ahí se entra muchísimo y hay una larga discusión además que demora los primeros capítulos del libro séptimo largamente una discusión con una serie filósofos que para él la diferencia central está en que el templado obra por elección la templanza es una virtud elección para Aristóteles es deliberación es un sujeto que es deliberada y con inteligencia y voluntad es escogido en el caso del templado el control el uso moderado de los placeres en cambio en la incontinencia en la continencia no hay elección eso significa que no hay eso no significa que no hay voluntariedad pero el incontinente ¿qué es lo que le ocurre al incontinente? el incontinente es un sujeto que desea mucho que tiene placeres y pasiones muy vehemente pero el continente logra ponerle freno en cambio el templado desea menos tiene deseos débiles normales digamos y ha elegido por lo tanto ha elegido una vida que consiste en la moderación de los placeres en el continente en el clavo hay virtud porque la virtud es la despezo de constante voluntad hay una rutina hay un hábito en cambio en el continente no en el continente no tiene un apetito concupisible es muy activo está lleno de pasiones pero tiene una cierta fortaleza para ponerle freno a esas pasiones por eso dice Aristóteles más malo el desenfrenado que el incontinente porque el desenfrenado ha elegido el mal tiene una maldad continua ha elegido ha optado por entregarse una vida de placer el desenfrenado en cambio el incontinente no el incontinente ha elegido una vida buena en la un ocio su elección es correcta su elección moral es correcta lo que ocurre dice Aristóteles que es consecuencia de la naturaleza humana en que el averito concupisible es muy fuerte muy vehemente el cede el débil se arrastra usted dice que el incontinente a invenencia del desenfrenado es un malo a medias es malo porque obra mal cede al placer pero de alguna manera no es completamente malo porque en él no se ha corrompido el principio el principio racional su elección moral sigue siendo la diferencia que marca entre el continente y el simplado entre el continente y el desenfrenado el eje y la diferencia pasa por este problema de la elección en uno en uno ha habido elección elección es deliberación y por lo tanto máxima voluntariedad y en el otro no ha habido elección uno por lo tanto ha escogido una especie de maldad continua dice Aristóteles esa es la expresión que usa y es muy difícil de corregir en cambio el otro no el otro puede ser enmendado puede corregirse puede arrepentirse en cuarto lugar yo quisiera destacar la tesis aristotélica que para Aristóteles y vamos aquí igual para San Tomás el verdadero y real peligro frente a la virtud de la templanza es el desenfreno es decir el vicio por exceso dice él lo cito textualmente difícilmente se hallarán los deficientes en los placeres y que se deleite en ellos menos de lo conveniente semejante insensibilidad no es humana realmente este esquema simétrico de templanza desenfreno insensibilidad vicio por defecto vicio por exceso es simétrico en teoría la probabilidad donde está el peligro es en el desenfreno es muy raro encontrar personas que no se deleiten en los placeres del tal es absolutamente inhumano finalmente el último punto que quisiera yo destacar de la concepción aristotélica es que esta concepción se basa en una ecuación que viene de Sócrates aparentemente en que razón es igual virtud virtud es igual felicidad el supuesto aquí grandísimo que tenemos que aceptar es que la razón es lo específicamente humano la razón es algo ordenado y por lo tanto a ella le corresponde el gobierno del alma por lo tanto todo el resto del alma tiene que someterse al control y el dominio y el gobierno del alma razón y en este caso específicamente lo que tiene que someterse ese control es lo que Aristóteles llama en derecho la parte irracional la parte concupisible que es donde nacen los deseos las pasiones el desborde de las pasiones de los placeres del tacto es el que pone en peligro el dominio de la razón sobre el comportamiento quisieras antes de terminar en la construcción de Aristóteles definir brevemente lo que él entiende por pasión porque las virtudes morales significan moderar las pasiones las grandes pasiones son el placer y el dolor uno de los placeres específicamente que estamos tratando son los placeres del tacto que esto no quiere decir en relación con la democracia la definición de pasión que a Aristóteles está muy ligada a su teoría es que una de las categorías históricas distinguen entre pasión y acción pasión es muy distinto a lo que entendemos hoy por pasión pasión es cualquiera cosa que afecta a un sujeto el residuo de esto se llama paciente y el residuo de esto se llama agente hace una denumeración más bien de pasiones pasiones ejemplos placer dolor ira temor alegría amistad tristeza amor óleo veamos a santo tomás santo tomás fundamentalmente trata esta materia trata este tema le advierto que yo lejos de enriagarme con todas las lecturas que se trata de intoxicado trata en la segunda secunda 141 a 150 ahí trata de la templanza trata de subvención trata de las partes de la templanza de los vicios contrarios y en la segunda secunda 41 48 trata de lo que llama el tratado de las pasiones santo tomás de aquí nos sigue muy cerca subimos muy cerca como vamos a ver el pensamiento de Aristóteles el mismo esquema para el pensamiento ahora en mi opinión hay diferencia hay diferencia dice dice santo tomás en la cuestión 141 la virtud moral el sentido de la virtud moral es conservar el bien de la razón contra las pasiones que lo atacan es más brutal nunca lo he dicho cierto la razón puede ser movida de su eje imagínense ahí está la razón puede ser movida de su eje de dos formas por un excesivo temor ante el dolor esa es la actitud del sujeto que no soporta el dolor y se fuga ante ellos para contrarrestar esa actitud de fuga ante el dolor es natural dice santo tomás que uno rechaza el dolor y se retraiga ante él es natural pero hay una tendencia excesiva a huir del dolor y para eso existe una virtud que se llama fortaleza a su vez eso puede mover la razón desde su eje hacia un lado la otra posibilidad es el avance el arrebato de la pasión de la razón movida hacia un bien muy delectable muy agradable es también natural que los seres humanos busquen el placer el agrado pero cuando ese movimiento ese avance es demasiado excesivo ahí se lleva otro peligro para sacar la razón de este eje y la virtud que modera ese avance ese arranque de la razón hacia el bien delectable esa virtud es la virtud de la templanza por lo tanto al igual que Aristóteles la templanza para San Tomás tiene un sentido general en que es sinónimo de virtud es decirle a alguien templado es decirle virtuoso porque la virtud es término medio moderación es término medio es equilibrio y esa es la definición de virtud pero al igual que Aristóteles de San Tomás dice la templanza también tiene un sentido propio especial y nuevamente San Tomás llega a la conclusión de que es aquella que modera los máximos placeres los placeres más vehemente su atrayente y cuáles son esos placeres más vehemente su atrayente los placeres derivados de estar la bebida la comida y los placeres históricos vuelve a ser la misma restricción llega a la misma conclusión de victoria pero ya no lo hace por vía de la opinión común ya no lo hace por apelación al lenguaje sino que San Tomás intenta fundar racionalmente por qué la templanza versa sobre los placeres específicamente el tacto sobre la comida bebida y placeres venidos dice ¿por qué? porque estos son más atrayentes son los más fuertes y son los más fuertes y los más rayentes porque están ligados uno a la concentración del individuo la comida y la bebida y dos a la concentración de la especie en el caso de la apropiación ahora ambos dicen la concentración del individuo la concentración de la especie en quien lo curioso dependen del tacto dice las comidas por medio del tacto producen un placer como cosa necesaria a la concentración del individuo y por lo mismo son materias del placer lo mismo ocurre con los placeres venerios el placer el placer sumamente grande dice Anto Tomás al 100% sin constituir placer sumamente grande en el disfrute del mismo participa de modo principal el tacto el olfato y gusto participan solo secundariamente o sea concretizando las cosas en una relación sexual digamos de procreación el sentido que está participando principalmente es el sentido del tacto y lo más curioso es lo otro que en el comedia el bebé el sentido que está principalmente actuando es el tacto todos ustedes dirían no el gusto no es el tacto dice en el animal todos los placeres se ordenan al tacto en el hombre también se puede experimentar ese placer o sea ojo todos los placeres en el animal se ordenan al tacto en el hombre también podemos experimentar digamos así los placeres los demás placeres a través del tacto pero hay que añadir las sensaciones agradables que cada sentido percibe en su objeto no se escapa eso hay hay el nombre placeres como uno capta por los otros sentidos pero se derivan del tacto pero hay también reconoce placeres específicamente derivados de cada sentido o sea reconoce santo más que uno puede sentir placer en el ver en el oír y en el gusto reitero hay que añadir las sensaciones agradables que cada sentido percibe en su objeto ahora bien estos estos placeres del oír del ver etc como no están ligados a la conservación del individuo de la especie no son objetos de la templanza sino en sentido impropio nuevamente la templanza tiene por objeto los placeres más importantes que están ligados a la conservación de la humanidad en el individuo esto existe y puede considerarse principalmente o secundariamente escuchen esto esta es una cita terrible es maldadosa es objeto principal para ser derivado de la conservación de la especie humana en el individuo pueden considerarse principalmente o secundariamente es objeto principal el uso de una cosa necesaria por ejemplo o la mujer en orden a la conservación de la especie el alimento y la bebida para la conservación del individuo yo creo estaba con una expresión re innecesaria es decirle que trata la mujer re innecesaria cosa necesaria en función de la conservación de la especie y el paralelo de la mujer en materia de conservación del individuo son las bebidas y los las comidas dicho uso ojo dicho uso el uso de la mujer y de la comida y bebida dicho uso lleva consigo un placer inseparable inseparable esencial al acto y una astucia como a la naturaleza del creador porque si no hubiera un placer podría ser el caso de que la gente dejara de procrear es como el anzuelo para procrear que haya un placer asociado a la procreación es cosa secundaria toda añadidura de ese uso esencial que le hace más agradable por ejemplo la belleza de la mujer y sus adornos no tratándose de la conservación del individuo y de las comidas de vida ojo ojo es secundario es añadido el buen sabor y el orden de los manjares lógicamente decimos pues que la templanza tiene como objeto principal el placer del tacto que nace naturalmente del uso de la cosa necesaria uso que consiste en actualizar el sentido del tacto que no se viene al tiempo y dice omniusus es intangento y solo secundariamente extendemos la virtud de la templanza a los placeres del gusto los olfatos o vistas en cuanto a que el placer de sus sentidos contribuye a aumentar el leite del tacto después dice reitera las delicias y el leite radican principalmente en la sustancia del alimento solo secundariamente en el sabor exquisito y en la preparación de los manjares el placer del sabor es un sobre añadido el cambio del placer del tacto sigue necesariamente a la vida y la comprensión o sea lo que está quedando santo tomás es bien difícil de discernir digamos es difícil de captar pero el placer que uno sentiría al comer y el placer que tiene como lo que nosotros llamamos en el colegio por lo menos el contacto del bolo alimenticio con la garganta y el resto con la boca la garganta y el nada más que eso el contacto tactil respecto de la piel interna con el bolo alimenticio da lo mismo da lo mismo si la comida es rica mala si la comida está bien preparada o no porque eso son lo dice aquí el textual lo estoy inventando el placer del sabor es un sobre añadido sobre añadido las delicias participan en la sustancia del menos también para santo Tomás estos placeres son necesarios y legítimos me refiero a los placeres de comer y de beber y los placeres de negros no hay nada malo en ello si su disfrute es moderado la moderación es aquí también la sujeción del placer a la recta razón que manda disfrutar en la medida requerida de la salud humana tanto para la conservación del individuo como la especie se disfruta de la sed del mesario hasta enchir la necesidad lo excesivo es por lo tanto aquello que sobrepasa la necesidad sin embargo esta medida no puede estimarse y se se toma en un objetivo cuantitativo aquí es un matiz interesante por eso lo cito en efecto se toma más a la hora de la castidad señala todo lo que es superfluo y nos aleja del intuito rectitud racional es vicioso ya que la virtud se corrompe por exceso de efecto como dice Aristóteles en todo acto venerio escuchen por quien en pequeñas cositas pero me quedan muy bien el tono en todo acto venerio existe sobreabundancia de placer sobreabundancia hasta el punto de incapacitar en ese momento para la reflexión intelectual según el testigo dice según el testigo de San Tomás San Jerónimo cuando confiesa que los profetas de la visada dicho acto por veridad sexual parecían estar lejos del espíritu de la profecía esa es la objeción ¿cómo se responde San Tomás? el medio virtuoso no ojo esto es un cuento importante el medio virtuoso no se mide por la cantidad aquí se usa audaz no se mide por la cantidad sino por la recta razón que se mide también en el acto venerio lo que es comendiante la virtud a la virtud no le corresponde propiamente la magnitud del placer de los sentidos cosa que puede variar con la disposición del sujeto sino el apetito interior que le liga al placer ni siquiera el hecho de que la incompatibilidad de este acto venerio con la reflexión intelectual que lo dice San Jeronimo arguye la existencia de pecado si esta interrupción del acto racional se conforma a la misma razón de lo contrario sería mayor pecado irse a dormir la sola interrupción de la facultad reflexiva que iría vinculada al acto venerio no es un argumento en contra de él porque de ser así sería mucho mayor pecado irse a dormir no es un asunto de magnitud de cantidad la búsqueda el término medio es una búsqueda cualitativa no cuantitativa ahora también Santo Tomás como ve usted sigue casi como reloj Aristóteles la insensibilidad no es una amistud que se ve con mucha frecuencia consiste en negarse a disfrutar el placer que va en huerto en aquellas operaciones necesarias para la conservación del individuo de la especie no es disfrutar de la misma es antinatural si alguno llegara a despreciar dicho placer hasta el extremo de desechar la parte exigida para la conservación de la naturaleza pecaría violando el orden de naturaleza cosa que es el vicio de la insensibilidad con todo reitero y esto es el mismo en otro guiado respecto a Aristóteles el verdadero peligro para Santo Tomás reside en el vicio por exceso en el desenfreno no en el vicio por defecto que es la insensibilidad la templanza cuña materia son los placeres del tacto se dividen en distintas virtudes particulares según el objeto específico en el cual recae con sus respectivos vicios o puertos también a ellas están ligadas a virtudes secundarias tales como la clemencia la marcedumbre la modéstica continente placeres del tacto uno arriba conservación del individuo comida en relación con la comida la templanza se llama abstinencia el vicio opuesto el vicio relativo al desenfreno gula en relación con la bebida aplicada la templanza a la bebida la virtud se llama abstinencia perdón sobriedad y la el vicio opuesto por primera vez se llama envieles y en relación con la concentración de la especie o sea con el tema de la procreación la virtud se llama castidad y llega su culminación en la virginidad y la trata parte y el vicio opuesto a la luculidad y yo quisiera destacarle que en este esquema en este esquema la embriaguez aparece como el vicio opuesto a la sobriedad y se hace sinónima de hervidad que es la solución que llega hasta nuestro tomás no se opone al consumo moderado del vino de vida eniebrante ninguna comida de vida es mala en sí misma puede serlo circunstancialmente por la indisposición del sujeto que la toma bien cuando se obliga a proponer a beberlo bien porque se bebe sin taza bien porque alguno se puede prender y salir ¿cuál es la medida razonal para beber? no perder la razón la embriaguez es abuso de la bebida que produce pérdida y abuso de la razón es pacaminoso es picaminoso no lo diré para que decir pero lo pasó como una pertencia es pacaminosa cuando quien se emborracha se da cuenta perfecta de que la cantidad es exagerada es suficiente para embriagar y prefiero no obstante embriagarse a privarse de la bebida o sea si ustedes o bien o bien no saben que la cantidad es exagerada o sabiendo que la cantidad es exagerada no saben que es suficiente para embriagar todas las distinciones las hace de santo ma y no obstante de eso ser enviada no cometen pecado en un caso cometen pecado venial en este caso que estoy señalando aquí cometen pecado muasta santo tomás yo creo que en alguna medida es importante esto varía la ubicación de la continencia y de la incontinencia para él la continencia y la incontinencia puede ser que Aristóteles hacía esta instrición en base al esquema que una era con elección y otra sin elección para él consiste aquella en la firmeza racional contra los ataques vehementes del placer del contacto y en particular del placer veneno es una amistad perfecta parte secundaria y potencial de la templanza la diferencia esencial que se advierte entre esta y aquella es que mientras en la templanza hay una completa subordinación del apetito concupisible a la razón o sea ahí el apetito está romeñado no se desea sino en la justa medida en la continencia del apetito concupisible no está todavía subordinada la razón pero la voluntad firme frente a los arrebatos vehementes que provienen de él hay en la incontinencia algo que pertenece a la virtud a saber esta firmeza de la razón en resistir los ataques presionales pero no llega a ser virtud moral debido a que la virtud perfecta exige subordinación del apetito a la razón de modo que no surjan dichas razones vehementes contra el orden recto toma el nombre de virtud solo en sentido amplio la distancia por tanto a la posición de Aristóteles se distancia por tanto que marca la diferencia en el carácter de elección de liberada de la primera y de ausencia de elección de la segunda ese es el esquema de Aristóteles el templado ha dominado su deseo lo ha sujetado y subordinado a la razón el continente no lo ha dominado el continente es un tipo que desea mucho que tiene apetitos muy vehementes pero que tiene la firmeza para resistir el primero es una virtud perfecta el segundo es una virtud imperfecta lo perfecto es dominar el apetito su ocupación es el deseo almeno es tenerlo completamente subordinado a los deseos y las pasiones a la razón Tomás de Aquino también se desenvuelve en este esquema virtud razón razón es igual virtud virtud es igual virtud dentro de este esquema el extremo de la virtud para la razón es que Yucutataki lo puede explicar cuáles son las pasiones a este tema de las pasiones a Tomás le dice un tratado entero un tratado complejísimo muy importante que está en las cuestiones 22 a los 44 en general Tomás toma el sentido de la acción en un sentido como de recepción como contrario a la acción es decir en un sentido negativo en el artículo en el artículo 22 que es el artículo inicial distingue un sentido a impropio cuando un sujeto el paciente cambia una cualidad cualquiera a raíz de la acción de otro sujeto de la jefe esa es la afección el afecto en un sentido propio cuando se recibe una cosa con sustracción de otra y particularmente cuando se sustrae una cosa conveniente a cambio de una inconveniente así dice en la tristeza se da más más propiamente que en la alegría la razón de la pasión como se advierte la pasión en Santo Tomás tiene un carácter doblemente negativo por la pasividad que implica en contraposición a la actividad de la acción y por el padecimiento la pérdida o sustracción de una cualidad conveniente que es sacada por el agente y sustituida por una cualidad inconveniente por eso hay más razón de pasión en la tristeza que en la alegría las pasiones para Santo Tomás a diferencia de los estoicos y acercándose a Aristóteles no son malas de suyo pero es preciso moderarlas y ello es la tarea de esto es bien duro contra el estoicismo que considera las pasiones malas de suyo al igual que Aristóteles las considera de suyo indiferente son malas cuando se exceden o están en defecto son buenas cuando uno lo ha logrado moderar la tarea de la virtud es moderar las pasiones esos son los dos grandes campeones de la visión clásica de la virtud ahora quisiera yo pasar brevemente a ver a quien le trató de hacer un contraataque una contrafigura que es Nietzsche la crítica de Nietzsche que Nietzsche dirige a la moral cristiana o a la versión dietista que él recibió de la misma es bastante conocida se trata de una moral de esclavo surgida del resentimiento entre la propia debilidad y la fuerza del otro el resentimiento reprocha como moralmente malo la posesión de cuanto él no posee los dones que carecen los riesgos que no se ha llevado a correr los placeres incapaces de compartir en su origen en griego el socrático la moral no distinguía en que obrar bien y ser feliz ambas cosas expresaban en la misma palabra pero es fraternismo la felicidad no era recompensa o mérito sino una cuestión de ados vencidos era euda armonía dios propicio buen amo Sócrates invierte en Cholopez del Daimon convirtiendo en una actividad negadora de la conciencia es feliz quien piensa quien conoce adecuadamente quien tiene una conciencia ilustrada correctamente la deliberación sustituye el papel juzgado ante por dios o el azar por otro lado el pretén que significa dichoso pasarlo bien en consecuencia obrar bien fue convirtiéndose en obrar bien y en consecuencia ser feliz entonces dio vuelta el sujeto es feliz el sujeto dichoso es el viposo habría habido una inversión y para ser feliz hay que ser victuoso la convicción de la felicidad es la virtud el signo de la felicidad la consecuencia era la virtud la virtud que era en principio la acción del vicioso se convirtió en la práctica en que la conciencia la práctica y la conciencia adecuada dicta para ser feliz para los griegos hermanos y otros pueblos primordiales según Nietzsche dichoso y por consiguiente virtuoso era el noble el fuerte el poderoso el rico la decadencia la enfermedad el debilitamiento las costumbres habían abierto paso a que esas virtudes fueran convertidas por el sacerdote resentido en vicios y los correspondientes vicios en virtudes en donde queda la numeración en este esquema detrás de toda esta teoría el control del apetito con complicidad de la autonomía de los insistos de la dominación de las pasiones Nietzsche sospecha introduce una mala fe no se trata de una moral de resentido de débiles temerosos quiero añadir como a esta altura ya mi orden se empezó a deteriorar voy a citarle un texto de Nietzsche la virtud más noble se llama en la primera fase de la humanidad superior se considera la bravura como la virtud más noble en la segunda la justicia en la tercera la moderación en la cuarta la serenidad ¿en qué fase vivimos nosotros? ¿en cuál libertud? se ve como Nietzsche en la terapia de la humanidad superior Nietzsche conserva la moderación como una de sus virtudes a pesar de todo este ataque esta agresión una virtud como que se salva y la mantiene dentro de su esquema de virtud es la virtud de la moderación tratando un poco de sistematizar el Nietzsche que es cosa difícil uno puede advertir que hay dos tratamientos que le da la moderación uno que podría llamar la moderación del débil y otro que podríamos llamar la moderación del fuerte la moderación del débil recibe una serie de objeciones yo las voy a ir resumiendo en primer lugar la moderación del débil sería una virtud negadora negadora que solo dice no una virtud empequeñecedora que apuesta contra la vida lo más característico de esta posición es la prescripción a veces abierta y a veces encubierta de la supresión o el domineamiento absoluto de la pasión la negación del deseo a mi me parece que ahí es un punto clave en esta distinción entre continencia y o incontinencia y templanza porque si templanza significa aparentemente como sujeción completa del ánimo concupisible que origen las pasiones a la razón podría uno darle un poquito de razón en la crítica de Nietzsche y en cambio el continente o el continente es un sujeto que sigue deseando sigue teniendo muchas pasiones está personalmente activo pero tiene la fortaleza para ponerle un freno según yo creo con cual se opte está como en la oscilación en che en che cuál es la verdadera donde pasa el verdadero querer el virtuoso realmente el templado es el que sea como que ha dominado sobre todo concupisible en cambio el continente es grande y vehemente sus deseos pero es capaz de ponerle freno a medida al texto de Nietzsche que son muy enfáticos en rechazar esta versión de la moración negadora en pequeñecedora que es sinónimo una mediocridad de debilidad en la enfermedad cito uno el temor de los sentidos de las apetencias cuando llega hasta desaconsejar esta es de por sí un síntoma de debilidad los medios extremos caracterizan siempre estados anonimales lo que falta aquí lo que aquí se disuelve es la fuerza propia para prestenar un impulso cuando se tiene instinto se debe ceder necesariamente cuanto hay que racionar será bien evitar las opciones suficientes el desbordamiento no es una objeción valia más que contra aquel que no tiene derecho a él y casi todas las pasiones no han sido censuradas a causa de aquello que no tiene fuerza suficiente para volverlas a su provecho una segunda objeción de Nietz en contra de la moración como un intuito es aquella que considera la moración como un intuito abstracta general niveladora masificadora hay una frase chiquisegui no la virtud la virtud de la salud del alma no la virtud de la salud de tu alma esta crítica también puede ser injusta porque como yo le expliqué Aristóteles es muy cuidadoso en el sentido que el término medio es un término medio individual para sí eso le quita un poco el sentido de abstracción de generalidad es difícil encontrar en Santo Tomás un texto semejante y por último la última gran crítica de Nietzsche es que la virtud tal como la piensa la edición clásica es una virtud producto del miedo del temor es una obra del miedo en verdad si uno recorre las páginas de Santo Tomás sobre todo la historia también no puede dejar de sentir la sensación de que muchas de ellas han sido escritas a partir del temor del miedo es una cosa que yo no puedo dejar de decir temor a qué finalmente es el temor a la sexualidad el propio Joseph Pippen que es un tomista más inteligente dice cuando comenta unos temas de la lujura dice que la atmósfera es terrorífica terrorífica también yo me he acordado aquí a saber terrorífica pero a su vez yo aquí he redescubierto un poco estos autores como George Batalli y Eugenio Tría dicen que el erotismo es una creación del cristianismo porque estas frases que yo les he citado que el placer veneno es un placer sumamente grande quien el placer veneno es sobre abundancia del ser todo ese placer no está en Aristóteles jamás habría dicho Aristóteles hay como una exaltación del placer veneno a la vez que hay una tratada de subliminarlo hay como una exaltación de la voluntosidad a la vez es ridículo pensarlo pero uno siente esa magia como un erotismo el erotismo que surge surge de la revelación yo francamente yo nunca había leído una cosa como que el placer veneno es algo tremendamente peligroso y es tremendamente peligroso porque es algo tremendamente vehemente poderoso atrayente sobreabundante el placer eso está muy fuerte ese es el peligro y contra ese peligro está construido un poco a lo mejor tiene razón es sensato es sensato reaccionar frente a los peligros reales no estoy negando Nietzsche cree que esta actitud convierte al hombre esta actitud de sujetarse a una moral basada en temor un sujeto que no debe confiarse en ningún instinto en ningún libre de batir de alas sino que ha de estar constantemente allí con un gesto defensivo armado contra sí mismo con un ojo agudo y desconfiado como el atento sentinela en su fortaleza sin embargo cuán insoportable se convierte ahora para vosotros cuán pesado para sí mismo cuán empobrecido y separado de los más hermosos asares del alma sí también de toda de toda la enseñanza posterior pues puede perderse a sí mismo por algún tiempo si quiere aprender algo de las cosas que no es mucho que esto es una frase muy bella en el tiempo ha de poder perderse a sí mismo por algún tiempo si quiere poder aprenderse aprender algo de las cosas que uno mismo no es perderse por algún tiempo no es cierto y para aprender no lo que uno es sino lo que uno no es para llegar a lo que uno no se conoce debe atravesarse aquello que uno no conoce para alcanzar lo que uno no posee debe pasar por lo que uno no posee para alcanzar lo que uno no es debe pasar por lo que no es eso fue de San Juan de la Cruz casi un domingo es un pensamiento muy mítico y curiosamente este texto de San Juan de la Cruz fue leído por el año 72-33 en unos retiros de Semana Santa en Castel de Andorfo al Papa Paolo VI por un cardenal desconocido que se llamaba Karol Bokhtila posteriormente sería Papa y dejó dejó muy desconceptado al propio Paolo VI y a toda esa curia que era muy intelectual muy racional esta cita como pensamiento casi místico que hay que saber perderse para alcanzar lo que uno no es con temor uno nunca puede llegar a este punto finalmente ese es el modelo de moderación del débil la moderación del fuerte para Nietzsche la tesis es que las pasiones deben ser dominadas incluso espiritualizadas puestas al servicio ya no en su caso de la razón sino de la voluntad de la muerte Nietzsche postula una dominación de las pasiones no una espiritual sino una dominación de las pasiones y en eso yo creo que está en la línea directa del pensamiento clásico por eso que yo digo que mi tesis no se separa de la versión clásica de la moderación hay que dominarla la diferencia es que hay que ponerla en servicio de no a la razón sino de la voluntad el hombre que ha dominado sus pasiones ha entrado en posición del suelo más frecundo del mismo modo que el colono que se ha adueñado los bosques y los pantanos sembrar en terreno de las pasiones vencidas las semillas de las buenas obras espirituales es entonces la tarea más urgente y inmediata dominando más que un medio no es un fin si consideramos de otro modo esta victoria toda clase de malas sierras y de cizañas empiezan a fundir en el suelo fecundo convertido a cienerial y enseguida todo empieza a crecer y crecer con mayor infotosidad que antes este texto podría ser acabado cristiano lo que es ante todo un hombre que no quiere dominar su cólera su exceso de odio de venganza su lujudia y que a pesar de todo esto aspira a dominar en cualquier cosa que sea es tan estúpido como un agricultor que siembra su campo en las orillas de un torrente sin tomar precaución contra él hay que poner a la pasión al servicio de la monstada y llaman a la pasión esos monstruos espléndidos también dice que no solo la pasión hay que orinarla sino que hay que espiritualizarla todas las pasiones se tienen en un momento de estupidez en que oprimen a sus víctimas con el peso de la estupidez en un momento posterior en el que se esposan con el espíritu se espiritualiza en otro tiempo a causa de la estupidez que implica la pasión se combatía la pasión misma se anhelaba su obstrucción todos los antiguos monstruos de la moralidad estaban unánime en decir y fue tu vez la pasión el remedio la guía de la inteligente contra las pasiones no es estiparla el castritismo porque estiparla significa atacar la vida el castritismo han elegido instintivamente contra un deseo por aquellos que son demasiado débiles de voluntad demasiado degenerados para imponer una medida a su deseo la espiritulación la espiritulación es la estrategia inteligente es la estrategia que llaman a cabo los trovadores y romanceros medievales que convirtieron a la pasión a la sexualidad en amor por último es una virtud positiva hay que dominarla y que preferizarlos y una virtud positiva dice lo fundamental dice no hagáis le repugnan las morales que dicen no hagas esto renuncie supera y cambio estoy muy bien dispuesto a todas estas morales que me impulsan a hacer algo y hacerlo día y noche y soñar con ellos desde temprano hasta la tarde y anoche y no pensar más que en ello hacer bien esto también como en rigor solamente es posible nuestro hacer debe determinar lo que abandono en tal medida que hacemos abandonar eso yo creo que es una idea muy bonita en una idea de que no hay que negarlo sino que más bien hay que decir lo que hay que hacer en la medida que no hace algo automáticamente sin querer lo está abandonando rechazando dejando detrás cosas con todo en conclusión creo que Nietzsche por su lengua por su terminología razón pasión voluntad espíritu autodomínio moderación de las pasiones se inscribe y yo diría hecho la recepción clásica es el esquema tradicional de la virtud de la modación ¿cuáles son nuestros límites la pasión como un impetuoso lo desordenado lo racional al contrario lo contrario es la virtud y la virtud como la sujeción y la virtud sujeta la virtud como sujeción como y de ahí nace la virtud como sujeción a una instancia superior la voluntad o razón que es gobierno control manejo eso es todo de la misma pasión razón o pasión voluntad y pasión en mente creo que esta esquema o opción clásica de la cual parece estar en desacuerdo pero que en realidad es como una inversión de lo mismo tiene mucho preparado hay un consultor italiano se llama Nemo Bodei el pensador italiano que ha criticado a Manuel con certeza esta posición de razón y pasión y artificial que la razón en ningún caso es la razón que nos viene pintando como esta señora tranquila ordenada coherente y las pasiones son estas entidades delirantes desordenadas caóticas arrebatadoras al contrario la pasión muchas veces también es delirante la razón la razón es delirante la razón es incoherente la razón es apasionada la razón es confusa y las pasiones a veces tienen sus razones las razones del corazón como decía acá esa contradicción completa entre razón y pasión no es tan clara creo que ahí hay algo que está que simple y que es artificial otra cosa que quisiera comentar es que en la lectura de todos estos textos uno presiente que muchas de aquí las palabras son palabras que no son descriptivas son palabras que encierran intereses que asesinan reglas que asesinan mandatos uno entra en un mundo de palabras que han querido ordenar el universo no describirlo en ese sentido uno se siente asfixiado zigorneado hay sin embargo una intrusión básica que yo quisiera destacar de toda esta versión tradicional que era de Nietzsche desde Aristóteles a Nietzsche la idea de que el alma humana es algo complejo que tiene distintas partes desde Platón quisiera que había un alma racional otra compulsivio otra irisible desde Aristóteles un alma racional otra compulsivio otra irisible otra vegetativa hasta Freud que dice que hay un ello un yo un superyo un héroe un tánato todos los filósofos están de acuerdo en que la conciencia del yo humano no es simple esa es una idea que me parece y la otra que esas partes están en conflicto hay una guerra interior y que por lo tanto es bueno que existe esta virtud que trata de poner orden una tranquilidad interior todos queremos una paz no la paz de los cementerios que es la anulación del deseo el silencio pasional absoluto creo que hay una sabiduría con eso termino me he alargado pero que es mío me queda todavía la moderación de los no filósofos la moderación no sapencial continuo no sigue sigue ya he andado 16 páginas tengo que llegar a la 22 no está vamos a cortar un poco la se preguntan magnífico pero en fin de la no podría olvidar si no es bien no es parte porque hay muchas preguntas yo soy varias preguntas que hacer ya ya y aquí ya viene lo más propio entonces que no te voy a poder cortar bueno la templanza la temperancia la humedación viene de temperatura por eso se habla de que en países son atempladas las zonas templadas son fundamentalmente las zonas que se llaman mediterráneas esas zonas templadas son templadas porque precisamente el clima es menos severo que en otras zonas en general en las zonas mediterráneas los inviernos se caracterizan por ser fríos y nerviosos y los veranos secos y calurosos estas zonas mediterráneas yo lo escribo en el Mediterráneo mediterráneo no es cierto se destacan por entre otras cosas por por esas dos estaciones extremas y dos estaciones intermedias el otoño y la primavera que son estaciones de tránsito estaciones inestables peligrosas peligrosas para la agricultura si uno lee la geólogica el vigilo el horror del agricultor son las estaciones del otoño y la primavera las otras dos estaciones son previsibles ahí está la helada la lluvia esta vida este mundo el Mediterráneo es también un mundo de gran escasez ahí yo lo comento un libro de Fernando Brodel que se llama El Mediterráneo pocas tierras de la abranza cualquiera que haya visitado se da cuenta por ejemplo el uso de las carrasas las tierras bajas que eran siempre ciénagas las enfermedades las enfermedades o sea el desagüe de las tierras bajas como el desagüe de los 17 18 grande pobreza es la pesca en el Mediterráneo no es un mar con gran cantidad de peces entonces la vida esa es una vida de autoridad la autoridad la autoridad es necesaria para la sobrevivencia y yo creo que estos pueblos antes de que hubiera cualquier reflexión filosófica convirtieron en esa necesidad en su gracia en virtud toda la vida mediterránea es un cultivo de la moderación desde el interior del alma del hombre mediterráneo a la recesión del trabajo y del ocio la vida social las persianas de las casas mediterráneas con sus celosías entornadas camisan la luz la penumbra deliciosa de una habitación en plena época estirana que no solo en agosto es el esplendor visual de la moderación se los cienges que dejan pasar una luz en el escalo oscuro que permite ver todo pero que la luz está tanizada se equivoca este japonés famoso que yo le recomiendo mucho en un libro que se llama el ojo a la sombra tanizaki que dice que la característica de Oriente es el amor por la sombra y el claro oscuro mientras Occidente ama la luz la luz resplandeciente yo creo que eso es un error en Occidente sobre todo en esta zona mediterránea también hay un cuidado incultivo por la luz intermedia por la luz amortiguada por la luz apagada porque en lugar de mucha escasez en muchas otras cosas sí que en el verano tienen algo en sobreabundancia que es la luz el mediodía en el Mediterráneo sigue siendo una hora maldita la canícula la gente se guarda y cultiva esa bendita costumbre que le acostuma la siesta solo en la civilización de la teoría nórdica y sajona las situaciones envueltas en las tinieblas la oscuridad de largo de invierno se puede conseguir como contrapeso una avalación desmesurada de la luz los griegos a pesar de que ustedes no se vea pintaban los templos pintaban de rojo y azul todavía aquí en algunos templos aquí aquí un poco de casca de la pintura y los pintaban porque no podían soportar el sorbo tan deciente sobre el mango la versión que nosotros nos ha llegado a la arquitectura viena mediada por el neoclásico como tenemos aquí por ejemplo el ex congreso nacional un pórtico de columnas blancas una versión falsa no había nada blanco todo era azul rojo pintura sobre el mango y cuando uno va a Grecia tiene el gusto de ver el mármol y descubierto de pintura se acuerda que tenían razón sobre todo el pentérico que era el mármol más fino que al recibirla por fuerza del sol deslumbra el rojo entonces lo pintaban lo cubrían yo creo que eso es un simple como esta situación buscó la moderación por eso yo diría que la moderación es más allá lo que dicen los filósofos una virtud tradicional sabencial vinculada a la vida a la historia a la tradición a las características geográficas al terapelamiento al carácter de un pueblo o de un grupo de pueblos en esa concepción la moderación no se reduce en absoluto al control de los placeres del tacto sino que se abre a todo la moderación se abre a todos los aspectos de la vida y a todos los placeres corporales e intelectuales incluso yo diría que es una teoría que sospecha esa división se puede ser terriblemente inmoderado en el trabajo se puede incluso como dice Montaigne su favorito ser inmoderado en la virtud un fuego muy violento en la virtud se transforma incluso de la virtud ambiciosa es una teña en su ensayo sobre la moderación o sea yo encuentro que una de las primeras misiones es rescatar la virtud de esta restricción violenta a los placeres únicamente del tacto y recuperarla como virtud general que domina todos los aspectos de la vida y es una virtud yo diría que en esta yo voy a pensar que está muy atenta de que pueden surgir otras fuentes de inmoderación yo diría que la gran fuente de inmoderación no es en absoluto el cuerpo y la sexualidad yo diría que somos extraordinariamente modelados moderados en cuanto sean yo diría que la gran fuente de la inmoderación hoy en día es el consumo de cosas cosas materiales ahí somos insaciables otro punto que me parece importante en esta sabiduría de pensar es el cuidado que tiene por todos los sentidos no solo por los sentidos que me dan del tacto yo creo que ahí como hay un gravísimo error santo tomado yo no puedo estar de acuerdo cuando dice que el sabor y todos los demás sentidos son un sobreñadido que hay que gozar y disfrutar solamente del placer necesario estrictamente necesario el placer estrictamente necesario derivado del placer venerio era el más peligroso para él los otros placeres derivados del mal sentidos afuera de considerarlos inofensivos los descuidó entonces yo creo que una gran época de la cuestión es que un cultivo filosófico moral de los restantes placeres derivados de los otros sentidos porque son inofensivos de ahí no hay no emana ese entreno yo diría que si esa moral ha triunfado la consecuencia de ese triunfo es que hoy en día hay una atrofia a los sentidos hay una atrofia a la capacidad de sentir y percibir con los ojos con la vista con el gusto etc el sabor es una cosa sobre añadida así lo dice el texto no necesaria secundaria otro punto que yo quisiera destacar de esta sabiduría que yo llamamos secuencial es el cuidado y aprecio que tiene por el cuerpo este viejo compañero la moderación en la moral de los filósofos nosotros tratan injustamente solo como causa de perturbación en los hechos en el orden de las virtudes la templanza que es la de cuando yo estoy hablando es la última en la virtud porque se ocupa del placer tacto del placer corporal que el placer más bajo está en el último rango creo que el cuerpo no es grave olvidado por la moral de los filósofos no así por esta moral de esta virtud a pensar por eso la simpatía de Aristote por el masaje de los gimnasios y el baño tibio porque ahí yo creo que hay algo que exprimó la sabiduría popular digamos así yo creo que en eso corrió paralelamente la sabiduría popular y desarrolló un grado bastante extremo el arte de la enología el arte culinario los baños los saunas los baños turcos el esplendor aromático visual de los jardines el goce sonado de las fuentes con todo yo creo que llegó la hora de repensar un poco cuál es la relación moral con el cuerpo este amigo permanente que nosotros llevamos que va a mover el más prójico a los prójimos yo tengo aquí al lado el medidor yo tengo para hablar con ustedes antes de llegar a ustedes paso por mi cuerpo finalmente quisiera hablarle y en eso yo me acercaría un poquito al anuncio de la promesa de las recetas de los que yo llamo momentos de la movilación son tres momentos uno la educación del sentir ante todo y mover tres cifras ante todo antes que nada hay que aprender a sentir aprender a abrir y percibir los músicos estímulos sensoriales apreciar el matiz a decir ni los que lo añadimos a gozar en la riqueza inútil no meramente supe creo que aquí nuestra época lejos de ser la época del desenfreno es la época de la insensibilidad de la atrofia de los sentidos se ha invertido el diagnóstico Aristóteles y Santo Tomás cada vez somos más incapaces del deleite en la diferencia cada vez necesitamos más estímulos más intensos voluminosos de gran magnitud y extensión para obtener algún tipo de goce la toquidad y la agrocesividad sensual en nuestro principal reino o rato me parece que algo a culpa tienen aquellos que sólo autorizan el goce de los placeres necesarios y concentraban la amuración y la templancia allí si uno lee por ejemplo el viaje a Italia allá en Jonó se sorprende la extrema delicadeza en el goce de los placeres la civilización que hay de por medio en el simple goce de tomar un café al frescor de la noche en una terraza lo unió con un grupo amigo o la alegría en el goce en el disfruto de la sombra de un árbol en un día en mucho calor o las macetas de flores sencillas y gozosas en la ventana de algún pueblo de Italia si se compara el concepto de placer de pasión que manejaba el Héctor de Santo Tomás y el que manejamos hoy no podemos concluir que algo no había pasado lo que ellos llamaban pasión hoy es solo afecto o emoción para la pasión casi desapareció en la psicología actual hoy es solo afecto o emoción o sentimiento el amor la ira la tristeza que para ellos era siempre pasión hoy no lo son una persona dice yo amo a otra pero rara a mi se da el amor a pasión porque el estandar llamamos pasión y hay que añadírselo como dice amor no está diciendo pasión dice amor-pasión lo que llamamos enamoramiento igual ira y no toda ira es pasión hay una ira apasionada no toda tristeza es pasión la pasión para nosotros no es cualquier efecto afecto o emoción cualquier amor por ejemplo sino más un muy intenso vehemento una perturbación profunda así las pasiones son reconozcamos los hechos excepcionales en nuestra vida más bien vivimos en el reinado de la insensibilidad y el desapasionamiento quería citarle aquí una cita terrible de de 15 que otros se lamenten de que los tiempos son malos yo me quejo de tu mediocridad puesto que ya no se tienen pasión la idea de los hombres son sutiles y frágiles como en Cáceres y ellos mismos son tan dignos de lástimas como las muchachas que manejan el bolivio los pensamientos de su corazón son demasiado pesquinos para que se les dé la categoría de pecaninoso quizás tales pensamientos en un gusano constituyeran un pecado pero en un hombre hecho en imágenes de vacancia de Dios sus placeres son circunpectos indolentes sus pasiones abominadas que la vergüenza caiga sobre ellos por eso mi alma se vuelve siempre al viejo testamento y a Chérez aquí se siente en todo caso la impresión de que son hombres los que hablan aquí se odia y se ama nevera se mata de mi mismo y se maldice su descendencia por todas las generaciones aquí se peca el norte debería ser en mi intención convertir nuevamente toda emoción todo efecto en una pasión y hacer de las pasiones algo cotidiano que ponga relieve en nuestras vidas no nos mantenga en este mundo anestesiado hacer de la pasión algo menos asesorante y excepto de vanidad ese es el primer momento aprender a sentir segundo momento la contención es la deliberado y lúcida atesoramiento de los placerios es la moedición la reserva la detención hay horas para sentirse desdichado hay horas para detener pero no con un fin egoísta los sacrificios sino que con espera otra hora y oportunidad en función de un tercer momento es por tanto siempre necesaria una disciplina una cética y por último el tercer momento sensibilidad venga a sentir contención y el tercer momento también es el don la disposición aquí lo que es atesorado es regalado se dilapía se expone se estreca el goce atesorado presentado preparado saboreado gozado se actualiza y se gasta estos momentos vienen a reconocer las naturales vaivenes por los que atraviesa la vida los tiempos y oportunidades y por lo mismo quizás guardarse en unos pocos para compartir en otros es no solo regalarse a sí mismo sino al otro porque en ello creo creo que la moderación se conecta de modo muy estrecho con la amistad es el desarrollo de una sobresensibilidad rica y selectiva eso es cultivo de la conversación y el afecto gratuito en fin la moderación sapenciada no confunde el gesto y el lenguaje del tracer y la pasión con la pasión misma podemos vivir una época como señala Litz que parece una gestualidad formal y pasional enorme pero eso no significa que realmente tengamos deseos y pasiones vivos y actuales y para finalizar mi cuarto punto en una página le voy a decir y otra vez la embriaguez no quiero terminar sin volver a la embriaguez y a nuestro curado chileno la embriaguez es un término que ha pasado por muchos coibentes desde la embriaguez como la vimos sinónimo de debilidad y por lo tanto de vicio que perturba la razón y el gobierno del alma que exata una serie de pasiones peligrosas la embriaguez como medicina que cura nuestro exceso de subjetividad y individualismo nos reconcilla con los demás hombres con la naturaleza Nietzsche la embriaguez orquiástrica la embriaguez clarividente que a veces se combina con la anterior embriaguez acognizada en medio de la inconsciencia del barrio y el éxtasis ve y ve lo terrible que va a volver a la ilusión y luego por contarlo cuando se sale de ella la embriaguez al contrario que no ve sino se olvida algo que se olvida de la absurda de la existencia de la infinitud y muerte esa es la embriaguez de Baudelaire en ese famoso pequeño por mostroso que se ha embriagado embriagado de poesía y no virtud embriagado para no soportar el espado del tiempo y finalmente en fin hay otra embriaguez si yo diría que la mamá envriaga de todas que es la embriaguez sinónimo de dicha incluso resuena tomando esta palabra decimos estamos embriagados dichosos es la embriaguez más humilde y es sí mira y ella es la que yo creo que se conecta directamente con esta moderación sapiensal no filosofia de la que yo venía hablando y surge de ese juego que se da en el borde de la sensibilidad y de la amistad de la sensación y goce de la constensión y el don solo hay un camino una preparación un central para lograrlo tenemos que decirles que no hay receta porque en definitiva como cualquiera como no hay receta en el Cristo Rigor como aquí para cualquier cosa valiosa hasta para asegurarnos un buen plato de arroz es el producto imprevisto insospechado una gracia de un encanto de un don solo que solo por paso cae prepararse lo que uno no puede obtener mecánicamente a través de una serie de formas que el curado nuestro curado ustedes saben que curado es una palabra que es un chilenismo igual que curadera no proviene del español proviene de cuidar cuidar salvar curtir sino que más bien viene de cura que significa piedra en realidad es que este curado cae como una cae como una piedra impenetrable yo creo que el curado vea esto cada uno de nosotros cuando ha pasado por ese estado ha estado muy lejos de la imprevidad no ve nada no hay claridencia no olvida el famoso curado que olvida olvida al momento la curadera no olvida algo esencial una verdad una verdad de la existencia no olvida cuando despierta está con todos los problemas fantasmas todo de nuevo por eso lo único que le cae es volver a curarse y tampoco es dichoso yo por lo menos mi experiencia que tengo curadera es ser curado nunca le ha pasado bien uno podrá después ir a avisar en las conversaciones con los amigos pero en verdad el estado de debilidad es un estado penoso por el miedo en ningún caso es un estado de de dicha yo creo que nuestro curado por ahí chileno se cura porque busca la belleza pero como mucho pasa adelante gracias gracias aplausos 5 para las 9 nos vamos a quedar hasta las 9 y 4 porque tienen 15 si van nos quedamos los 5 más lo que no podemos quedar el próximo martes con un corte por favor digamos como llamamos nos quedan los 15 minutos me llamo Francisco ya ya me llamo Francisco y la duda mía la verdad es que yo tampoco lo tengo muy claro y usted toca el tema muy tan sencillo es el final de toda la exposición y son las emociones voy a hablar del título excesivamente personal y yo creo que las emociones son una gran fuente de placer en cierto modo hay un problema de las emociones tocada en forma negativa que es lo que pudiese al final de que actualmente en la época que vivimos necesitamos estímulos demasiado potentes para sufrir un mínimo de emociones a lo cual estoy plenamente de acuerdo y en cierto modo a mi me pasa en lo personal en los deportes que practico ya y por eso es la duda yo no sé si practico esos deportes por busca de alguna emoción o si no que es por la gran emoción que me produce practicarlo ya no sé si soy muy claro o no pero pero pienso que en las emociones propiamente tales hay una gran cantidad de placer ya para uno será la adrenalina para otro no sé más bien lo que a mi me ocurre es como la etapa espiritual de los placeres en este sentido escrito que estoy hablando ya y en el fondo a donde yo voy es decir la emoción propiamente tal puede ser el resultado de la de la exacerbación digamos del placer en cierto modo de la virtud llevada al extremo o sea yo escucho que como sabes la tecnología que empleaban los autores clásicos e incluso Nietzsche es pasión a ver pasión puede ser en contra en una relación equivalente a ser una relación con emoción y yo creo que en ciertas emociones van envueltas naturalmente el placer no sé cuál es el deporte que tú practiques yo diría como el deporte extremo de una sensibilidad atrofiada mismo el squash es parecido al bendy pero no es el bendy yo vuelo hago vuelo libre es para vente ya a vuestro precioso y por eso es un deporte de alto riesgo sin embargo las emociones que se viven tanto en un vuelo y el pacífico puede ser súper específico y súper alto referente pero en el momento en que una enrolla técnicamente se va a enrollar una técnica que son corrientes de aire cálido que es la forma en que huelan los pájaros ya se sustentan dentro de una corriente cálida y les permite subir el placer que se produce en uno en el momento de tomar una técnica y subir mil metros mil quinientos metros o trescientos metros es un placer inexplicable y de una gran elevación espiritual en la mayoría de los que practicamos en el golpe estás muy lejos de los entrenos no ahora Aristóteles acuérdense que lo que sepas hay placer necesarios a la especie humana y otros que son que tienen la identidad en la especie humana existe mucha individualidad de placer hay sujetos que gozan por las cosas más increíbles yo tengo amigos que gozan por ejemplo no sé los bibliófilos por ejemplo encontrando una especie rara de libros bueno tú gozas de esa manera pero me parece que es un gozo absolutamente legítimo y todo esto va a ir desarrollando una sensibilidad nueva en un placer particular no es como una especie humana es perfectamente legítimo está muy lejos desde el freno no sé claro si tú quieres llegar toda la vida a Inés o no 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 más después para ir visitando con la cámara con la cámara de los comunes ya aquí también aquí aquí ¿dónde? aquí ahí allá ya 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 no sé es una pregunta tiendo a pensar que la virtud y la moderación en particular están siempre muy ligadas a la libertad. Y me parece que en el recorrido histórico que tú hiciste de la concepción de virtud en Aristóteles, en Santo Tomás y en Nietzsche, ese concepto de libertad no ha aparecido con la fuerza, por lo menos, que tiene hoy día. Entonces me gustaría saber qué opinas tú de la relación entre libertad, ser libre y ser virtuoso, porque para la tradición ser virtuoso era más bien fruto de un hábito, y el hábito es una costumbre, un mecanismo, algo que justamente a uno lo priva de libertad, te va restando libertad. ¿Con esto de mano? No, efectivamente, ahora yo creo, en relación con el hábito, no creo que haya una supresión de la libertad. En el hábito podrá haber, por un lado, por un lado el hábito puede minorar la libertad, pero por otro lado el hábito significa una descarga, que deja un paso, una apertura a mayor libertad, porque el hábito es como una rutina. Ahora, el que uno tenga el hábito, por ejemplo, de ser moderado, no significa que uno pueda caer particularmente en una inmoderación. O sea, mantiene la libertad para ser inmoderado, lo que pasa es que le resulta más difícil, más doloroso, porque como decía Aristóteles, como dice Nietzsche, cada uno tiene una costumbre de hacer toda la placentera del acto, conforme hace hábito o hace virtud, y se torna doloroso el acto contrario. Pero no hay, diría yo, en este texto, un sublimir la libertad. Pero hay una restricción. Hay una restricción. Sí. Pero hay una sabiduría también, en la actual, conforme a estos hábitos, que nos relevan un poco, nos descartan de tener, cada vez, estar ejerciendo la opción libre. Entonces, uno entra como en una cierta rutina, esos son los hábitos que son esta sobrenaturaleza en que uno actúa, se inclina y suavemente se deja llevar por lo bueno. Ahora, me parece que en Aristóteles hay un claro, yo diría, apreciación por la libertad en este problema de los placeres antinaturales. Y me parece que los bestiales y los mórbidos, porque de una manera que ahí no hay libertad, él lo saca fuera de la moralidad. Me parece que es una posición bien original. O sea, por ejemplo, hoy en día hay personas que creen que la homosexualidad es mala, moralmente mala, o sea, la colocan dentro de la moralidad. Otros que consideran que la homosexualidad es moralmente buena, como una opción con cualquiera de otros, entonces no, no es moralmente buena ni moralmente mala. Es amoral que afuera, que en el plano de la enfermedad, no hay libertad, no es libre, y por otro lado no puedo jugar ni moralmente bueno ni moralmente malo. O sea, ahí yo creo que está muy fuerte la libertad, presente como requisito y condición de la moralidad. Yo creo que lo que está detrás de lo que estamos comenzando es la pregunta de... Esta es rica a la vez, porque un homosexual no podría ser templado, no podría ser continente, no podría ser como casto. Eso no se aplica, no se aplica. No se aplica en esa categoría. Yo voy a pedirme cucharas, porque pienso que lo que es... En donde se puede juntar, en la palabra libertad también, en la palabra con chanfre, pero no, no, sale guardando para muchos lados. Pero yo creo que hay una palabra griega, que no es exactamente la libertad, pero que es la sensación de estar en lo mejor dentro de uno mismo, no es clavo de otro, en el sentido de que el hombre que es autónomo, o como diríamos modernamente, auténtico, esa es la última conferencia, está efectivamente siendo libre en la medida en que no es siervo de sus pasiones, sino que tiene el dominio de él. Sería entonces propio de un hombre libre. Yo creo que Aristóteles podría... moverse en esa zona. ¿Tú ya tienes? Sí. Me llamo Pedro. ¿Estudia aquí, por favor? No, nada. ¿Eres un amigo que viene ahí? Amigo. A ver, lo veo, por favor. El enviaguez preguntó, no se deja atrás la moral, por lo tanto no se establece una relación con la moderación, o sea, ninguna relación con la moderación, sino más bien una relación hacia lo otro. Retomo un poco por ahí la virtud temística que se habló de San Juan de la Cruz, digamos, donde finalmente no hace mucho sentido, o sea, la dualidad que puede haber establecido en moderación, enviaguez, en el fondo queda absolutamente anulada, ya no hay moral en ese minuto. Es casi una experiencia negativa, dentro de la filosofía negativa, se puede decir. No hace la dualidad y la oposición entre enviaguez y moderación, sino entre enviaguez y hacia lo otro, en un sentido un poco mítico. En ese sentido, el enviaguez como la experiencia de conocimiento, digamos, y no... Bueno, yo lo que traté es de advertir que la enviaguez se plantea como oposición a la moderación en ciertas versiones de la moderación y en ciertas versiones de la enviaguez. Pero yo traté de rescatar una versión en que es el cualín tan superado, que es lo que yo llamé esta moderación sapiencial, en que ahí hay conexión y continuidad con la enviaguez, y no oposición. A través de la moderación se logra el enviaguez en esta... se logra la dicha. Ahora, tomamos el otro concepto de enviaguez que yo pasé muy... rápidamente, porque ya está encima que el concepto de enviaguez es como destrucción de lo que llama Nietzsche el principio de individuación, de aniquilación de la subjetividad, de reencuentro con el otro, con el cósmico, con la naturaleza. Esa es una enviaguez clarividente. Y que obviamente yo cuento que choca con el concepto de... que la a 10 a 13 a 13 a 16